Corte 44 Hola, qué tal, muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Le comento que aprobaron una descafeinada Contraloría Social para las fiestas de octubre, para el patronato que se encarga de este evento cada año. El Congreso local aprobó la creación de la Contraloría Ciudadana de las fiestas de octubre. Con ello, el manejo de los recursos públicos que se asignan para este fin será vigilado. La propuesta fue presentada por el diputado panista Miguel Monrás, luego de que salió a la luz que la deuda de fiestas de octubre se incrementó hasta en 33 millones de pesos en la pasada administración de este fideicomiso o de esta organización de las fiestas de octubre, además de que cuenta con 27 observaciones de la Contraloría del Estado. Sin embargo, la propuesta original consistía en que fueran ciudadanos los que se integraran a través de una convocatoria abierta, pero la iniciativa quedó descafeinada porque los miembros de esta Contraloría Social serán designados directamente por el patronato de las fiestas de octubre. Y será el 20 de octubre de 2017 la nueva fecha definida por el Tribunal Unitario Agrario número 56 de Tepic para ejecutar la por hoy frustrada sentencia 1472-2012 que de manera inatacable establece la propiedad del predio Piedra Bola que mide 63.7 hectáreas y que ha estado por décadas en manos de Erlinda Montoya Utrera a favor de la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxlán como parte de su patrimonio inmemorial. El titular del Organismo de Justicia Agraria, Aldo Saúl Muñoz López, requirió a las autoridades de Jalisco y Nayarit y a diversas instancias del gobierno federal para garantizar la seguridad tanto durante el traslado del personal del tribunal y las observaciones como en la ejecución de la sentencia en las inmediaciones del poblado de Guajimic. También llamó al gobierno federal a intervenir en la conciliación del conflicto ante el riesgo de que implique una derrama de sangre. Eso fue parte del compromiso que asumió el día 22 de septiembre en que se frustró el primer intento de ejecución de sentencia. El funcionario ratificó que se trata de cosa juzgada y por ende es inatacable pero reconoce y siempre que se reconozca como fondo del conflicto social con los ganaderos posesionarios de más de 10 mil hectáreas de Guajimic. Más de mil comuneros huicholes se ubican esta mañana en la zona de la restitución y deberán definir este día si permanecen hasta la fecha fijada por el tribunal pues están en asamblea permanente o si regresan a sus aldeas. En una hora le tendremos más información. Continúe con nosotros en Canal 44.2